La endometría es una enfermedad típica de mujeres jóvenes, de mujeres en edad fértil, en la que el endometrio, la parte interna de la matriz, aparece fuera de su lugar habitual. Uno de los problemas principales que tiene esta enfermedad, aparte de los síntomas que produce, invalidantes que produce, es el retraso diagnóstico tan importante que hay. Desde el primer síntoma hasta el diagnóstico pueden pasar más de 5, más de 8, más de 10 años. Nosotros pensamos que si trabajamos de manera conjunta con la atención primaria, podemos, por un lado, reducir el tiempo diagnóstico de si estas mujeres consultan en un centro de atención primaria hasta que llegan a ser diagnosticadas. Por otro lado, podríamos conseguir que las mujeres que han sido tratadas en un hospital, y que se hayan controlado en un hospital, pero que ya no precisan de un nivel de complejidad técnica tan alto como el del hospital, pueden seguir sus controles, con el mismo nivel de calidad médica y científica, cerca de su domicilio, en un centro de atención primaria que les va a ofrecer la misma calidad que se les ofrecía hasta ahora. Hola, Daniela. Y lo que hemos hecho es que hemos creado un protocolo en conjunto con el hospital, con los especialistas y con la unidad de endometriosis, para que todos los profesionales, tanto ginecólogos como llevadoras, puedan detectar las pacientes en las que puede haber sospecha o que crean que pueden tener la enfermedad, de manera que ellas nos las envían, y nosotros empezamos a hacer el estudio directamente desde aquí, desde la unidad de endometriosis. Y digamos que gracias a esos comités, seleccionamos las pacientes que ya están atendidas en atención primaria, que requieren una atención más compleja, que requiere de un quirófano o de un tercer nivel por algún otro motivo, y esas son las que van al hospital. Entonces, es como un puente, digamos, directo que tenemos desde aquí en la atención primaria, en la consulta específica, a la unidad específica en el hospital. He venido del clínico donde me han dado una atención, para mí, altísima, y de ahí, cuando la enfermedad ha regresado, sí que me han pasado a la unidad de manso, donde ahora me está siguiendo el doctor Correa, y puedo decir que realmente siento el mismo nivel de atención y me siento igual de bien que en el clínic. La ventaja yo creo que puede ser para las personas a las que nunca le han diagnosticado la enfermedad, y que sin pasar, sin tener que pasar por urgencia, por ir de cap en cap, por un hospital, directamente su propio médico, su propio ginecólogo, del ambulatorio, le pueda detectar una enfermedad así, como es la endometriosis, que el problema es que para mí esta enfermedad pasa muy desapercibida, es relativamente muy poco conocida, entonces hasta llegar a tener una atención médica correcta, se puede pasar más rato. Y ahora estoy muy contenta porque sé que tengo una atención de parte de profesionales del campo, entonces estoy muy bien aquí, así como he estado muy bien en el clínic.